Pues ya tuvimos las fiestas de Navidad, pero se vienen este fin de semana las de fin de año y el distrito está trabajando en unas operaciones de prevención y de control. Hacemos contacto en este momento con Cristian León, quien tiene los detalles. Adelante. Qué gusto saludarlos. Efectivamente, varios anuncios para el puente de fin de año. Respondiendo primero a la pregunta de si se va a mantener o no el pico y placa en la ciudad, pues se oficializó por medio de un decreto que la medida se mantiene, es decir, el pico y placa funcionará normal. Además, la red hospitalaria también tendrá los servicios atentos a posibles casos de personas que se quemen con pólvora o lesionados por riñas y se desplegarán 1.500 policías en la ciudad. Las autoridades reforzarán la capital con más presencia de policía en Año Nuevo. Reduciendo el homicidio, teniendo menos riñas que el año pasado, a pesar de que en el C4 se han atendido más de 44.000 llamadas en lo que fue el 24 y el 25 de diciembre, pero eso nos ha permitido igualmente con nuestro escuadrón antirriñas, donde están gestores de convivencia, nuestra Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad, atender todas estas actividades. Bogotá reporta 69 casos de personas afectadas por la pólvora. De pronto, el temor que tienen los adultos de la sanción social que esto tiene, al haber permitido que un niño o una niña se queme, está induciendo a que se demoren en consultar. Esto es una conducta absolutamente reprochable. Las quemaduras todas se pueden infectar. De modo que si alguien resulta herido, por favor, simplemente agua fría, agua limpia, agua de la canilla común y corriente y proceder a llamar al 123 o a llegar a alguno de nuestros servicios de urgencias. Durante el 31 de diciembre se llevarán a cabo operativos contra el licor adulterado y venta de pólvora en 19 localidades. La restricción a la venta tiene varias consecuencias. La primera, digamos, y la más suave, es una multa por 640.000 pesos, tanto a la persona que esté vendiendo como al establecimiento que esté vendiendo. Si además es en un establecimiento comercial que no cumple con los requisitos de la Cámara de Comercio, del certificado de bomberos, que es otro de los certificados que se requiere, puede haber suspensión de hasta 10 días de la actividad comercial. Y si es reincidente, suspensión permanente. El pico y placa se va a mantener por el plan de obras que avanza en Bogotá. Tendremos medida de pico y placa regional. Recordemos todos que las placas pares entran de 12 a 4 de la tarde y las impares de 4 a 8 de la noche. Estamos trabajando en coordinación con todos los municipios. Habilitamos una serie de reversibles que a la fecha han reflejado buenos resultados. 1.300 agentes civiles, policías de tránsito e integrantes del Grupo Guía estarán haciendo controles en las vías de la ciudad. estarán haciendo controles en las vías de la ciudad. 2.300 agentes civiles, policías de tránsito e integrantes del Grupo Guía